El Centro Cultural de Nerva acoge hasta el 31 de octubre la exposición Patrimonio de Huelva y Provincia, de la mano del Otoño Cultural Iberoamericano, con una muestra formada por casi medio centenar de fotografías, aportadas por las asociaciones Huelva y sus fotógrafos y Club Obnubense de Fotografía a la Luz, que ponen en valor los rincones más espectaculares de todas las comarcas de la provincia de Huelva. El patrimonio de Huelva y su provincia es una propuesta del Otoño Cultural Iberoamericano a dos asociaciones de fotógrafos de Huelva, Huelva y sus fotógrafos y Club Obnubense de Fotografía. La idea era que se representara en la amplia acepción de la palabra patrimonio, o sea, patrimonio monumental por supuesto, pero también patrimonio natural, patrimonio etnográfico, pues representara una muestra de la riqueza y la diversidad cultural de la provincia. Y entonces el concurso, entre los casi 300 fotógrafos que componen las dos asociaciones, bueno, quizá alguno menos porque algunos están en las dos asociaciones, el concurso se hizo de modo que en la selección iba a ir ocho fotografías de cada una de las seis comarcas de Huelva, con una representación, por tanto, equilibrada. Y la verdad es que la colección es absolutamente magnífica. Todas las personas que lo están viendo en los diferentes, vamos, en Huelva capital, también en las diferentes localidades donde se está exhibiendo en la provincia, forma una galería de fotografías de Huelva que yo creo que a quien no conozca la provincia de Huelva y le presenten simplemente las fotografías, le entran ganas de ir al sitio donde se encuentra esa riqueza cultural. Realmente es una de las grandes exposiciones del Otoño Cultural Iberoamericano en su edición de 2024 y cumple con uno de esos objetivos nuestros que es el doble aspecto, por una parte buscar las conexiones con Iberoamérica a través del arte, a través de la cultura y también pues exaltar los valores locales y también a los fotógrafos locales en este caso. Exposiciones, estamos hablando de esta, pero creo que son 10-11 exposiciones en todo el año que teniendo en cuenta que varias de ellas están en varios sitios, pues al final son 40 actos expositivos. Luego hay conciertos, bueno, tenemos muy reciente el concierto en el Gran Teatro del pasado jueves de Mara Barros, bueno, que algunos no lo conocen por el nombre, pero cuando se diga que es la vocalista de Joaquín Sabina y que es de Huelva y hacía pues creo que 8 años que no venía a cantar a Huelva, pero evidentemente es un... Pero luego en eventos quizá más próximos y más íntimos, al día siguiente, o sea, el viernes pasado, pues teníamos en la Gluta de las Maravillas, que está aquí también representada en la exposición, evidentemente, pues teníamos música y poesía de las dos orillas. Entonces había en ese sitio mágico, pero la verdad es que hizo una velada mágica con intérpretes tanto en la poesía como en la música, bueno, yo creo que fuera de serie y que se dejaron... Bueno, son de gran calidad todos y, bueno, en la música, por ejemplo, pues había una gama desde la guitarra barroca hasta el flamenco. No puedo citar a los 12 porque siempre se me olvidaría de alguno, vamos a dejarlo así entonces. Pero bueno, si hablamos del futuro, pues vamos a tener las cocheras del puerto de Huelva, de aquí a unos días, el día 16 si no me equivoco, pues vamos a tener un grupo andaluz-cubano y que hace un homenaje a Frida Kahlo. Se llama Una tarde con Frida y es la música que le gustaba escuchar a Frida Kahlo con sus amigos en su casa de México. Pero poco después, si volvemos también a un valor local, vamos a José Luis Pastor, más conocido como Pío, que tiene su concierto de un milenio de guitarras, o mil años de historia de guitarra, mejor dicho, también las cocheras del puerto, y si no me falla la memoria, el día 26, y bueno, este concierto va de Mekum, lo podremos disfrutar nuevamente, porque ya estuvo y está siendo muy demandado el Gran Teatro, lo podremos disfrutar en las cocheras del puerto. Pero también vamos con él a Uruguay y a Argentina, donde, vamos, su valor como experto e intérprete, bueno, no quiero anticipar nada, pero si se presenta en el escenario con 12 guitarras, desde la Ud Medieval hasta la guitarra eléctrica, decimos que toca una pieza magistralmente, como el gran profesor que es, lo toca cada una, con cada uno de los instrumentos, una pieza de su época. La verdad es que es un espectáculo absolutamente insólito. Bueno, seguimos en Andevar y la Sierra, pues vamos a hablar de la cata de libros vino y jabugo. La cata de libros vino y jabugo es la unión de un evento literario con un evento gastronómico, con los vinos del condado de Huelva y con jabugo, las dos denominaciones de origen, representadas también normalmente por presidente y director general. De esto lo que tengo que decir es que desde hace tres años lo estamos llevando a Madrid con un éxito enorme, pero no cualquier sitio. Los dos últimos años en la Embajada de México y en la Embajada de Argentina. Pues también supone una caja de resonancia, porque el público es urgente del mundo diplomático de la alta administración o corresponsales de prensa iberoamericana en Madrid. Con lo cual nuestras denominaciones de origen gastronómicas unían a un evento normalmente que nos llega de allá literario, pues la verdad es que forma una combinación. Está demostrado que los poemas suenan mucho mejor, con una copa del condado en la mano y una bandeja de jamón de bellota, de jabugo, evidentemente, circulando entre los oyentes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos de nuevo a una nueva actividad cultural aquí en los salones de esta sociedad, en la cual podemos disfrutar de una exposición de cuadros que nos llevan a recorrer todo lo que es la provincia de Huelva. Agradecer a Otoño Cultural y Baleamericanos, que son los encargados de traernos estas obras de arte aquí. Y nada, decir a todos los socios y al pueblo en general que aquí estarán expuestos hasta el día 31 de octubre para el uso y disfrute de todos nosotros. La asociación Huelva y sus fotógrafos es una asociación sin ánimo de lucro que empezó a través de la red social Free en 2008. Dos años después organizan su primera exposición colectiva en el local de la Gota de Leche en Huelva, con gran éxito de público y crítica. A esta muestra le siguieron otros proyectos interesantes, como la exposición Un día en la vida de Huelva, con igual éxito. A partir de ahí, se constituyen en la asociación en 2012. Nosotros pertenecemos a la asociación cultural Lujo Nubense de Fotografía de la Luz, ACOF. Y participamos junto con la asociación Huelva y sus fotógrafos de Huelva en esta exposición, digamos, organizada por el Otoño Cultural, con Jaime. Y él nos llamó para hacer esto, nos pareció bien, hubo como una especie de concurso para poder acceder todos los socios que quisieran. Y al final quedamos que 24 socios de cada asociación participaran en dicha exposición. Lo que representa esta exposición son las cinco comarcas de Huelva. Las cinco comarcas de Huelva están representadas y hemos procurado tener la mayor variedad posible de elementos para que la gente lo pudiera observar. Porque muchas veces, mucha gente que vive en la costa no conoce la cuenca y aquí sí que le puede dar una idea de lo que es la cuenca. Pues bueno, pues aquí está, pues es que está la cuenca. Está la corta Atalaya, los almacenes de las minas de Tarsis, está el tren minero que hay también por aquí. Y la verdad que ahora mismo, con todas las que hay, me parece a mí que esta también de la torerera también pertenece a la cuenca minera. Pues nada, todo lo que es y lo que fue la mina de antiguamente. Y realmente nosotros tenemos muchísimas actividades. Digamos, tenemos charlas normalmente todas las semanas en nuestra asociación. Tenemos una sede, tenemos una sede con estudios. Y procuramos estar, bueno, al corriente de todas las tendencias que se van formando y se va viendo con los compañeros y eso. Aparte de eso, hacemos quedadas, hacemos, bueno, pues a lo mejor decidimos de irnos a venir aquí a la cuenca, hacer fotografía nocturna o a fotografiar los estraumatolitos, creo que se llaman, o los mismos pueblos que son preciosos de verdad. Y además, pues damos cursos básicos de fotografía y bueno, y tener un compañerismo y un buen hacer con todos, vamos. Por su parte, la Asociación Cultural Club Onubense de Fotografía La Luz, ACOF La Luz, se funda en el año 2012 con la idea de unir a todos los aficionados a la fotografía en la provincia de Huelva y con el objetivo de promocionar y desarrollar esta afición. Con el tiempo han conseguido crear un grupo donde poder dar rienda suelta a la creatividad artística, hacer amigos y fomentar la afición a la fotografía. Cuentan con sede propia, donde tienen sala de uso polivalente y estudio fotográfico completamente equipado para uso de sus asociados y público en general. Además, ofrecen formación, quedadas y excursiones fotográficas, charlas y coloquios, además de encuentros. Pues esta exposición nace a través de la mano del Otoño Cultural Iberoamericano de la Asociación y especialmente de su presidente Jaime de Vicente, que contacta conmigo para ver la posibilidad de tener una imagen de toda la provincia en todas sus expresiones, tanto cultural, geográfica, paisajística, de todo tipo. Y entonces, como yo pertenezco a las dos asociaciones que están en Huelva, que son Huelva y sus fotógrafos y Asociación Club Cultural, Club Onubense de Fotografía ACOF, pues me pongo en contacto con los dos presidentes y intentamos montar la exposición. Esta exposición, el montaje o la edición era difícil porque se trataba de intentar plasmar casi toda la provincia, no todos los pueblos, pero sí las comarcas. Entonces, como también teníamos un tamaño limitado de espacio en la exposición, pues decidimos que se representaran las seis comarcas y que cada asociación presentara 24 fotos en total, es decir, cuatro por seis, y cada asociación presentó 24, con lo cual la exposición conforman 48 fotos. Adicionalmente a esto, como la primera, después de la inauguración que se hizo en la caja rural de Huelva, en la sala, en la calle Mora Claro, después lo que se llevó fue a Aracena y entonces se unió a esta exposición cinco fotografías de Tomás Martínez, que además da su nombre a la asociación que está allí en Aracena, la asociación Tomás Martínez, que son fotos, no son digitales, mientras que estas sí son todas, pero las de él especialmente eran analógicas. Este señor falleció y, bueno, pues es un dato de su historia fotográfica y de su experiencia. Y esa se une a la exposición, con lo cual ya se conforman 53. Posteriormente, la exposición viajó a Río Tinto y también se unieron a la exposición cuatro fotografías más de un autor de Río Tinto. Y ahora, pues estamos aquí en Nerva, pues esperemos que los locales puedan apreciar lo que es una expresión que han tenido, pues en total, esos 40 fotógrafos de Huelva y que han contado lo que han visto y de su mejor acento. De eso se ha tratado. Pues mira, las dos asociaciones nacen, las dos prácticamente de la mano, en el año 2012 en Huelva y, bueno, se da la circunstancia de que hay muchos socios que comparten asociaciones, como yo mismo, por ejemplo, que estoy en las dos. Y, bueno, son asociaciones, una, en este caso ACOF, que es la que, digamos, tiene sede y puede desarrollar unas actividades con un lugar, la otra también, también desarrolla actividades en un local cedido por el ayuntamiento y, además de eso, pues hacemos exposiciones, hacemos quedadas, damos charlas, en fin, que hacemos un sinfín de actividades, pues reuniendo a, prácticamente cada asociación tiene 100 fotógrafos, aunque algunos se compartan, pero sí, en total podemos hablar de 200 fotógrafos y que comparten una visión común, que es la fotografía y una afición que, bueno, que nos mueve a todos. Ahora, aficionados y profesionales de la fotografía tienen una nueva oportunidad de disfrutar de esta magnífica exposición hasta final de mes en la Sociedad Centro Cultural de Nerva que ha prestado las paredes de su salón principal para crear pequeñas ventanas donde el visitante puede asomarse y descubrir los rincones más encantadores de la provincia nubense disfrutando de la gastronomía local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!